Música Chicos, bienvenidos a un episodio de God of War 3 Estamos aquí con nuestra nueva arma ¿Cómo se llamaba esto? No me quedé con el nombre El látigo de Nemesis, ¿vale? Estamos con el látigo de Nemesis Ahí está, nueva arma que hemos conseguido Que nos ha fabricado Efesto Al cual hemos matado Porque intento matarnos con estas mismas garras Y... no sé No sé, Efesto se le fue un poquito la cabeza Y después de matar también a... A Kronos Eh... sí Matamos a Kronos Eh... ¿Quién iba a decirlo? Pero bueno Eh... ¿Qué ha pasado aquí? No, no, no os vayáis, no os vayáis Bien, se va Hola, Florita ¿Dónde estamos? Vamos a pasar un buen rato aquí Antes de irnos Sí, sí, no O sea, que Kratos se lo pase bien, ¿no? ¿Ves cómo salen del escondite? Vamos a salir del escondite ahora Vale, aquí no hay nada nuevo, ¿no? Simplemente... Nada, simplemente es... Bueno, que veníamos de paso Y aprovechamos, ¿no? ¿Por qué no sonís? La cámara es grande, ¿no? La cámara es grande Podría unirse Pero qué pasa Que a Frodita no le gustaría Que se une esa novia Si a Frodita Estaba con ella Con ellas dos también Vale, va a acabar bien la cosa, parece Sí, sí, sí Oye, oye, oye Me voy a reventar aquí el joystick No hay duda De que los dioses Te han bendecido Kratos Ah, que es que me da experiencia Por esto No, espérate Si todavía me paso todo el día aquí No, no Pero da experiencia por esto, ¿eh? Un poco de broma Bueno, de momento Vamos a quedar aquí el ejercito Tampoco me quedan muchas cosas Por mejorar Vale, si os fijáis Ah, bueno, sí La carga de AD La carga de AD No le estoy dando casi ninguna utilidad Podría mejorar El látigo de Nemesis Sí La idea de Nemesis No la hemos probado aún, ¿eh? Ahora voy a probarla Pero bueno, eso será Será cuando el juego quiera Porque normalmente Cuando tienes un arma nuevo Te hace un tutorial Ah, vale Lanzo las rojas de energía Contra un enemigo Y los que lo rodean El látigo de Nemesis Es tuyo, Kratos Quienes se interfongan En tu camino Sentirán Su descanso Vale Es un ataque Si os fijáis Es un ataque Circular Pilla un radio De enemigos Vale Está bien Está bien, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Me gusta Así que voy a aprovechar Para subir esto Que si no subo a nivel 3 La ira de Nemesis Sube un nivelito Y ya lo tenemos Vale, bueno Tengo algún ataque nuevo más Diatriba del justo Más larga Mantén cuadrado Y mantén triángulo Abre más eso Vale Vale, vale Mira, golpea a distancia Y con el triángulo Vale Interesante Vamos a movernos Ah, vale Y ahora con esto Vamos a poder activar Aquel de allí Que estaba sin energía Amigo Este de aquí Que estaba sin energía Vale No, bueno Sin energía no Creo que estaba sin la manivela Pero para el caso Es lo mismo No funcionaba Vida ¿Cómo vamos? Ah, estamos a tope Vale No sé dónde llegamos ahora ¿Hola? ¿Esto qué es? Ballesta Una puerta Dos cofres arriba Otro por ahí Otro escondido Una puerta Bueno, un portal Mejor dicho ¿Qué ves? La anotación del cuaderno Zeus me pide lo imposible No se da cuenta De que cuanto más me exige Más se me escapa La vista entre los dedos Aunque el recuerdo De mi hijo es eterno Este es un proyecto De una escala extraordinaria Que exige una fuente De energía constante Retirar las estatuas De Festo Fue un esfuerzo vano Parece que solo La original tiene valor Mañana rogaré A los fuegos del Hades Dédalor Día 452 Anotación del cuaderno Un encargo de los dioses Esta será mi obra Más importante Hostia Estos son los bloques Estos de madera Aquí hemos estado ya De hecho, mira Ahí tenemos una Réplica miniatura A cambio de inventar algo Con lo que proteger Lo más valioso para Zeus Este me ha prometido Con gusto Lo que yo más deseo El regreso de mi hijo Ícaro Dédalo Día 1 Vale, vale Y estas son las estatuas Que hasta las hemos visto ya A ver Eh... Hola Ahora En el cuaderno Hijo mío Pronto verás Como mi laberinto Ensombrece a cuanto hay En el Olimpo Incluso la gran cadena Del equilibrio Es una simple herramienta Para crear mis obras ¿Cómo desearía oír tu risa Llenar las cavernas vacías? Aunque no están tan vacías Como pensaba Hubieran parecido Más sobre los muertos ¿Eso no exige el distedino Que el mortero Debe mezclarse a menudo Con sangre? Dédalo Día 4.319 Esos son Más de 10 años después Bastante más, ¿no? Son como 12 o 13 años después Sí, al combinar El don de Boreax Con los fuegos He ganado una cantidad Asombrosa de energía Las musas guían mi mano Y el deseo de ver a Icarus Me da ánimos Pero me veo obligado A detenerme El inmenso dolor Que me invento Causará Me da desco a los fríos Pensarlo Rezaré porque nadie Sea tan necio Como para intentar Arrebatarle nada a Zeus Hola, yo Me temo que he vuelto A crear algo Lo que más valdría No darle uso Esta lección Siempre se aprende tarde Dédalo Día 1026 Eh, por cierto ¿Esto qué es? Yo no sé Si he estado aquí La verdad No sé, no lo tengo Muy claro Hoy he guardado El tesoro de Zeus En el corazón del laberinto No parece justo Sacrificar un hijo Para salvar a otro Aún así haría cualquier cosa Para que Zeus Cumpla su promesa No piensen mal de mí Icaro Nos jugamos demasiado Dejemos de enamorar A los filósofos Y los inventos A los inventores Eh Esta niña que estamos Viendo aquí Supongo que es Pandora Aquí está en el laberinto Hijo El laberinto está casi terminado ¿Por qué no has vuelto aún conmigo? Juntos podremos volar Pongo que las corrientes naturales Que se forman a lo largo de la cadena Bastarán para Debo ir a supervisar La última fase Vale ¿Hay algo más? Diría que no Parece ser que puedo subir por aquí No, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Si están aquí los pies ¿Tengo que bajar esto o qué? Vamos a empezar por esta palanca La sala es grande Vale Vale Salgo con este otro lado Activamos esta palanca Y esta palanca tiene que ver con los cofres Y además tiene un temporizador Pero esto Vale Igual esto era relevante Vale Igual esto era relevante Vamos a probar ¿Si entro por aquí? Salgo por ese otro ¿Dentro por aquí? Salgo por ahí ¿Y qué más me quedaría por ver? ¿Este de aquí dónde lo lleva? ¿No llegó? ¿Cómo que no llegó? Si llegas Si llegas Llegamos y además Diría que llegamos de sobra Pero no No, no tira Vale Y ahora estoy viendo Que hay cofres ahí a la izquierda Vamos a probar Ah no, joder Esta la vez Esta estaba bien activa Y se queda fija Vale La que hay que Mover es esta Pero ya no sé si con la base Ya está disparando Bueno Bueno, es que por aquí no llega Gíralo con R Vale, pero esto es para girar La vallesta de lado Pero yo no quiero girar La vallesta de lado ¿Cómo? ¿Qué acabo de hacer aquí? ¿Pero esta cuerda sale? ¿Por dónde? La cuerda sale aquí arriba ¿Pero esto? ¿Pero esto? ¿Pero esto? ¿Pero esto? ¿Pero esto? Esto está teniendo truco ¿Cuál es ese truco? No sé Si disparo por aquí ¿Qué pasa? Dispara, dispara Taca la cuerda por aquí Y llega hasta aquel lado Ah, vale Puedo llegar hasta ese cofre ¿Lo veis? La verdad es que Si puedo coger todos los cofres de aquí Pues eso es que me llevo, ¿no? Sigo sin saber Cómo coger los cofres que hay ahí Los que están colgados en la jaula Pero bueno Por lo menos este me lo voy a llevar Este para mí Eh, ojo de gorgona Mejora de salud Vale Me han faltado por coger Muchísimos ojos de gorgona Que todavía queda juego, ¿no? Pero Yo creo que para lo que llevamos de juego Tendría que haber cogido ya algo más Eh, el portal de ahí En el fondo hemos visto Que conecta con el de arriba Igual que este de aquí También conecta con ese de arriba Conecta los dos Con ese de arriba Eh ¿Qué más puedo hacer? Es que la cuerda tampoco puedo mandarla A ningún sitio más, ¿no? No parece, vaya No parece Ponte detrás y pulsa R1 Ya, ya Pero esto tampoco Como general está eso de ahí Voy a disparar aquí contra el cristal Pero no voy a conseguir nada Pero estoy pensando, ¿eh? Cómo llegar hasta ahí arriba ¿Cuál es el portal que me deja ahí arriba? En No puedo moverlo El portal que me deja Aquí arriba es ¿Qué me deja aquí? Uy No llego Si hago ese salto bien ¿Puedo llegar? Eh Vale Vale, opciones, ¿eh? Yo creo que puede haber opciones Vale, vale, vale Ten, mantén Igual saltando desde la cuerda Voy a intentar esto Y si no es esto Pues ahí se van a quedar los cofres, ¿vale? Que esto tampoco es Relevante No, no, pero quiero Se suelta directamente Pasando, chicos No sé cómo se consigue el resto de cofres que hay aquí No sé, a ver Podría ponerme aquí a pensar un rato más Y... Adentro acabaría sacando Pero no... No sé No sé No sé Tampoco es Tampoco es algo 100 policías necesario Para la historia Así que Pasando Con el dominotauro Probablemente el otro era Pues una pluma de fénix Tampoco fresco ¿Esto qué es? ¿Quién nos espera? ¿Quién es esta mujer de la estatua? Eso parece era Y esto Es el laberinto Hemos llegado al laberinto ¿No? Creo que sí, ¿eh? Tenía pinta de laberinto Si los servidores del Olympos están muriendo por algún tipo de plaga Vamos a ver Hombre, era Ya no nos reímos tanto No, pero sigue bebiendo Ahí hay alguien Le dije que te matara El día que tú viniste al mundo Le dije que te matara Pero él se negó a hacerlo Al estúpido de mi marido Le dio pena Y ahora Mira en lo que te has convertido Mira esto Fíjate bien Se están muriendo por tu culpa Todas las cosas Se están muriendo por tu culpa Ya no hay sol Los mares se tragan la tierra Lo que no ha desaparecido Ha quedado apestado Yo hago todo lo que puedo Para que sigan viviendo Pero tú Tú has provocado todo esto Al matar a los dioses Sin piedad ¿Crees que este jardín No está protegido? Derrotaste a Heracles Gracias a tu fuerza bruta Pero la simpleza de tu mente Te impedirá encontrar la salida Estoy deseando ver Cómo te mueres De viejo En este mismo lugar Lamento decirte que eso No va a ocurrir Podríamos O no Pereza Pereza Voy a guardar la partida Antes de empezar A enfrentarme a estos Y voy a ir también A la izquierda Porque había visto yo Aquí a alguien Cáliz de Hera Una goleosa propiedad de Hera Supera el juego Para usar esta feta Ah, ¿he matado a una niña esa? Joder, no lo he hecho a probar Esto, tío De hecho pensaba Que era un personaje Con el que iba a interactuar Bueno, pues ya sabemos Laberinto Y cogemos siempre En la misma dirección Y acabaremos llegando Es decir Si siempre voy por la derecha Acabando con llegar A ver si es como funciona A un laberinto Vaya, no A un laberinto No tiene más misterio que ese Está cerrada Pues no pasa nada Evidentemente Coger la derecha Siempre que se puede Coger la derecha Llega un punto En el que no se puede ir Por la derecha Habrá que ir por la izquierda No sé si estoy yendo bien o mal Buah Este tipo de enemigo Pesado Este tipo de enemigo Es enemigo pesado Este tipo de enemigo Es enemigo pesado Déjate de tanto Cubrirte Déjate, déjate de tantos saltitos Dejese de tantos saltitos Tranquilo ¿Te mueres? Tío Está en el suelo ¿Cómo se levanta tan rápido Para cubrirse? Venga Uf Entre este Y el que se mete bajo tierra Me parece lo más pesadoso Sin duda Quería hablar con la niña Pero no, no Esto de la niña llorando Parece que Es algo que se repite mucho Vale He ido todo a la derecha que podía Sí, no Porque esto Sí Aquí no hay nada más Derecha Vamos, derecha 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 Bueno Sigo Hay un texto escrito En el suelo Aquel que posee la piedra De Hiperion Podrá ver la verdadera Hacienda de los dioses Mira la piedra Para descubrir la verdad De Hiperion No, de Hiperion Serán No me digas Ya que vamos De descubrir He preparado el tiempo Anda Los ojos de la estatua Se cierran Y el efecto desaparece Vale Qué interesante Parece que estoy Yendo por el camino Estos Eso me los he dejado Y ya no hay forma de volver ¿Me puedo meter aquí a la izquierda? ¿Puedo? Voy a entrar Porque aquí hay Un cuerno de Minotaur Vale Con esto podemos Completar eso Y tenemos ahora La barrita amarilla Para descargar un poquito más Ok Me falta la de magia Me toque Vale Esto lo voy a tener que mover Para ajustarlo Y que las escaleras cuadren Ah Aquí no hay nada más que hacer Hay un puente Vamos a abrir una puerta Me enseñas el agua Pero no sé con qué objetivo Porque el agua ahí no cambia No hay nada raro Se abre la puerta Y se baja el puente Necesito algo Para que fije esto Ya De eso me estoy dando cuenta Pero Pero no sé qué Vale Igual con la escalera Tengo que cortar el flojo de agua Vale Creo que voy a tener que sacar esto de aquí ¿No? ¿Puedo girar? Oh yes No es que cortemos el flojo de agua Es que hemos llenado esto de agua Ok Hola Voy a tener que matarte Vas muy borracha parece Parece que Kratos no quiere matarla Pero Vamos a tener que hacerlo Hostias Kratos Kratos está en modo asesino total Wow No se lo ha pensado Chaval Estamos viendo el Kratos más sádico De la trilogía Pero sin ningún tipo de duda Bueno yo no sé si era Era Si era Era Una diosa o no Pero era la mujer de Zeus Pero no sé si era diosa o era una mortal La verdad que no tengo ni idea Ah que encima me llevo el cadáver Me va a hacer falta aquí por ejemplo Pero yo Es que esto ha empezado muy pronto creo yo Como ya no me voy aquí sale el puente Corta de repente el flujo de agua Y que Empieza a haber agua ahí Perde 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 Necesito poner el cadáver de ver Aquí Quizá No estoy pillando a estos 12 No, con el cadáver saltar no puedo ¿Cómo es esto entonces, tío? ¿Cómo es la jugada, tío? Es que no me he quedado No me he quedado yo con la jugada Vale, está cayendo agua ahí Muy bien Sí, eso lo veo ¿Me quito a esta mujer de aquí? No sé si estoy haciendo algo Estoy haciendo algo por cambiarlo de antes Porque lo antes no ha funcionado Le da el puente Eso corta el flujo de agua Bueno, no lo corta Sino que hace que atraviese el puente Que caiga en otro sitio Pero cae en otro sitio Y de repente eso se mueve No, no te estoy pillando yo esto Veo que puedo subir Yo creo que correrá Yo creo que algo hay que hacer con ella Por gusto no está aquí En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? En que por gusto no está aquí Que hay algo que debemos hacer ¿Puedo subirme aquí? Claro, es que es eso Es que en el momento en que yo bajo Vale, creo que Uf, creo no Es que no No me queda muy claro, tío Hay que echar a ERA dentro de este de aquí Cuando esté cayendo el agua Sinceramente es lo único que se me ocurre ¿Cómo he hecho yo a ERA dentro de esta? Claro, es que no No lo veo No lo veo La idea que tengo Es echar a ERA dentro de este de aquí Porque dentro del otro Me parece que es imposible que no llegue Uf, no he terminado de verlo ¿Tendré que mover la pieza aquella De las escaleras o qué? ¿Podría mover la pieza esta? Esto aquí ya no hace falta Eso está claro Pero la puedo mover para otro sitio ¿La puedo bajar de aquí? Vale ¿No llega? ¿No llega? No llega En algún sitio tenemos que poder meter esto No sé si aquí he pegado ¿Y el agua dónde cae? El agua cae aquí Atrás ¿El agua cae? ¿Dónde está esto ahora? No soluciona nada Vamos a ver, chicos Nos vemos al próximo Game over 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 Gracias por ver el video.